Fuertes jornadas de protesta se han mantenido en diferentes partes de los Estados Unidos y Nueva York. No ha sido la decepción. A lo largo de este fin de semana registramos varios actos violentos que atacaron especialmente al comercio. Podemos observar precisamente en este sector de Soho, una de las zonas más visitadas y más movidas por el comercio en la Gran Manzana. Se vio fuertemente golpeado. Residentes de la zona han llegado precisamente hasta este lugar a hacer una limpieza y a colaborar a estos negocios que sin duda se han visto fuertemente golpeados por la pandemia, pero que ahora tienen el reto adicional de tener que enfrentar los daños de cada uno de sus locales. La situación está, por supuesto, bajo supervisión de las autoridades locales, quienes además para el día de hoy se preparan para otras jornadas de marchas que tendrán lugar en la Gran Manzana y también otras que están programadas para la jornada de este martes. Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Este ha sido uno de las arengas que más hemos escuchado a lo largo de estas manifestaciones, cuando muchos de los residentes y algunos de los manifestantes, por supuesto, también rechazan estos hechos violentos. Cuentan los residentes de este sector de Soho en Nueva York que la mayoría de las protestas han sido pacíficas, pero unos cuantos hechos son los que llaman, por supuesto, la atención con la violencia que podemos registrar en este momento. Información que continúa en desarrollo desde la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.